Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-concriptomédico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, quien sirvió en la décima compañía de ingenieros en las islas durante la guerra de 1982. Y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió en la compañía del Regimiento 7 en Wheatley Ridge o Cerro Wheatley en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, como hacemos desde hace unos programas, deseamos iniciar este recordando que somos parte de un maravilloso pueblo, nuestro pueblo argentino, y que habitamos nuestro hermoso país de bellas tierras y profundos mares. Por circunstancias históricas que tienen sus responsables, vivimos momentos difíciles, pero no desesperemos. Tanto como personas, como familias, grupos y como pueblo valemos muchos. Y no dejemos que nadie nos robe esa realidad y ese sentimiento. Y demos la lucha para ser independientes y una nación argentina soberana. Para nosotros esto es fundamental, porque en mitad de tantos golpes que le dan a las necesidades populares, nunca hay que olvidar quiénes somos los patriotas y que esta es una democracia y es en función de las mayorías nacionales. Como siempre decimos, el alcance de la lucha por Malvinas, la lucha por Malvinas es la lucha por la independencia nacional argentina, y desde ya de nuestra integración territorial. La integración territorial significa que a nosotros nos falta, o sea, el tema Malvinas es un tema de integración territorial. Nos falta una parte que está usurpada por una potencia colonial, por un país colonialista como es Gran Bretaña, y también la correspondiente porción de mares y lecho y subsuelo marino. Siempre hay que hablar de todas esas dimensiones y también decir que está en correlación con la defensa de nuestros intereses antárticos, como siempre nos recuerda Mariano Memoli. El enemigo anglosajón y sus aliados están presentes en toda nuestra Argentina bicontinental, gracias a la traición de Milley, sus libertarios, los pro, parte de la UCR y el PJ. Los temas de nuestra actualidad argentina están íntimamente relacionados con la contienda entre nuestro pueblo argentino, el soberano en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico. Pero también hay toda una avanzada de los anglosajones. Están en la base de Monteagradable, obviamente, como parte de un dispositivo de seguridad alrededor de nuestra América Latina o Indo-Afro-América Latina, que tiene la flota norteamericana en el Caribe, bases norteamericanas en el Pacífico, e inclusive, obviamente, ahora en Paraguay, y algunas bajo el pretexto de misiones humanitarias en nuestro propio país, donde no sabemos qué es lo que hay, porque, lamentablemente, no lo sabemos. Si vamos a lo inmediato, en la realidad, quienes hacemos este programa, que hemos acompañado a nuestros jubilados y jubiladas, en innumerables ocasiones, vemos que la utilidad marginal, como le gustaría decir a Milley, del asado con los falsos héroes coimeros diputados, que le robaron la posibilidad a nuestros mayones de aumento, no ha resultado todo lo que él esperaba. ¿Por qué lo hizo? Porque el Fondo Monetario y los grupos financieros internacionales le solicitan que demuestre solvencia política, poder político en el seno de la democracia formal, y se supone que los 87 diputados destruye jubilados, significaban que no sería removido por el daño que está realizando a nuestra sociedad y por las locuras que comete. Por eso fue al Congreso, no porque le interesase especialmente presentar el presupuesto 2025, sino como una muestra de supuesta previsibilidad y de un apoyo legislativo que ha conseguido, con amenazas, carpetazos, acogotamientos y sobornos, acogotamientos me refiero a las provincias, ¿no?, por los fondos, y sobornos bien de casta. Y uno se pregunta, si tiene algo Milley en la cabeza, ¿qué es lo que tiene Milley en la cabeza? Hay algo, tic-toc-toc, y hay eco, parte de eso hay. En realidad, lo que él expresa es un totalitarismo libertario y colonialismo traidor. Es que Milley y su libertarismo no son originales, no son anarquistas, acuérdense que los anarquistas eran esos maravillosos luchadores por la libertad que arriesgaban su vida por el derecho de las masas, de las mayorías populares, y no estos tipos que no arriesgan ni un peso por la gente. No son anarquistas, y responden a una forma de organización social de las más tradicionales de la historia, que es la oligarquía, la imposición de la voluntad de minorías poderosas, sean locales, sean extranjeras o internacionales. Sobre todo, nuestro pueblo impone esa voluntad, configurando un orden colonial donde la administración colonial o gobierno libertario pro y de los colaboracionistas de parte de la UCR y del PJ, algunos gobernadores y sus sostenedores y beneficiarios de los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, constituyen un modelo de sociedad colonial que domina a millones de quienes somos argentinos y argentinas. Nosotros siempre decimos nosotros los argentinos y nosotras las argentinas o nuestro pueblo argentino al que formamos parte. Los argentinos, eso de decir en tercero o no, en tercera persona a nosotros no nos va. Somos parte y estamos orgullosos y nuestra celeste y blanca no es un juguetito para estar ondeando y decir, ¡ay, qué nacionalista que soy! Significa el bienestar de nuestro pueblo. Ese es el significado de la celeste y blanca. La riqueza y los capitales son extraídos de nuestro país mediante el saqueo sistemático y van a parar a estados extranjeros que según el racismo libertario tienen derecho a ser estados poderosos como Estados Unidos, los países de la Otaña y el Estado de Israel y a grupos especulativos internacionales. ¿Y cuáles son las ideas o algo parecido que sostienen los desbordes psicóticos del traidor totalitario y alterado que nos preside? Mi ley. Pues son tan doctrinarios o teóricos o valorativos. Esto es así porque yo sostengo mi voluntad que es así. O sea, decir valorativo es elegir una determinada realidad o concepto porque uno lo quiere imponer. Eso es valorativo y es lo más alejado al realismo, a la experiencia, a la realidad. Vos empezás a construir un sistema de valores sobre uno que vos elegís y decís, este valor es absoluto. Entonces, creo que vale la pena repetirlo. ¿Y cuáles son las ideas o algo parecido que sostienen los desbordes psicóticos del traidor totalitario y alterado que nos preside? Pues son tanto doctrinarios o teóricos o valorativos como ellos dicen que es el comunismo, ¿no? Si a un ciudadano común, como mi caso, me preguntan ¿cómo harías para determinar políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo argentino? Yo diría, ante todo, que no es un asunto de una sola visión, sino de estudiar muchas realidades para mantener algunas, potenciar, en su caso, sostener o suprimir otras. Habrían propuestas y respuestas a esas propuestas, muchas de ellas convenidas y, como se trata de democracia, siempre guiadas en el bienestar de las mayorías nacionales argentinas. ¿Cómo nos orientamos en ese sentido de determinar políticas para nuestro país? El conocimiento y el elevamiento de nuestra realidad argentina, cómo ha sido la historia que nos deposita en el presente, las relaciones internacionales, nuestra ubicación en el mundo, las relaciones internas entre conjuntos de poder y la gravitación del interés de las mayorías políticamente representadas, las realidades económicas de nuestra Argentina y el modo de generar un ámbito de bienestar comprensivo de toda nuestra población. Si, además de la cotidianeidad y la experiencia de vida, sumamos instrumentos científicos, añadiríamos el ámbito de la geografía, en el que podemos desempeñarnos, la línea de pensamientos, filosofía, el manejo del poder, ciencia política, la satisfacción de las necesidades del conjunto social, economía, la conformación de nuestra sociedad, sociología, la cultura que elaboramos como comunidad y en la que vivimos, antropología. Y desde ya, muchas ciencias y experiencias que hacen a otros sectores, desde la salud, pasando por la educación, el orden legal, seguridad, la administración de justicia, la defensa nacional y muchos más. Esto quiero expresarlo como que no es fácil gobernar, obviamente yo ni me propongo el tema de gobernar, lo que quiero decir es que un líder político tiene en consideración de todas esas variables, no unos libros arrumbados de economía austríaca. Un totalitarismo, en lugar de hundir sus raíces y enfocar sus sentidos y trabajar sobre la realidad que le toca regir, lo que hace es modelar rígidamente la realidad conforme a ideas, conceptos pocos y monolíticos, es decir, repetidos, es decir, únicos, tomados como verdades absolutas. Y si hay quienes las contradicen es porque están equivocados, son malignos, criminales, y no sólo deben ser rechazados, sino que hasta eliminados y suprimidos. Esto lo encuentran en el lenguaje de Milley, de siempre. Así ha sido y es en los totalitarismos y absolutismos. Yendo más allá, hasta puede suceder que involuntariamente alguien los contradiga, no sólo será señalado, censurado y atacado, sino que, de ser necesario, será destruido. Desde las monarquías absolutas, pasando por el imperialismo y el colonialismo, que es un racismo civilizatorio, falsamente civilizatorio, al fascismo, el nazismo, el comunismo y dictaduras cívico-militares en regímenes de terrorismo de Estado en nuestra América Latina, han hecho eso con quienes pensaban distinto. ¿Qué nos dice la tan cacareada escuela austríaca? Pues bien, tiene un puñado de tesituras, de posturas, pero podemos rastrear la locura de Milley en alguno de sus presupuestos doctrinarios. Sí, porque es una doctrina, no es empirismo. Muy lejos de ellos, no son realidades las que los impulsan, sino una serie de determinaciones que son tomadas por ciertas para construir un sistema de pensamiento a partir de las mismas. Toda similitud con el juego racionalista del siglo XVII y XVIII es totalmente coincidente. Resulta increíble subordinarse en este siglo XXI a un sistema cerrado de valoraciones y negarse a conocer el mundo en sus diversas facetas sobre las que se han de aplicar. Dice la escuela austríaca, a través de sus autores como Karl Menger, Eugen von Bauwerk, Ludwig von Mises y Friedrich Hachet, sostienen con diversas variantes un subjetivismo fundado en un enfoque metodológico individualista. ¿Qué significa tanto palabrerío? Que las decisiones individuales en el seno de una sociedad son el principio y final de toda escala de valor y explicación de todos los fenómenos políticos y económicos que en ellas se desarrollan. Por fuera, toda base empírica, es decir, experimento, observación de la realidad en su conjunto o de los indicadores de estudio estadístico, o sea, prescinden de todo eso, detrás de su indeterminación. Yo digo que esto es así. Teorizan, eligen por voluntad personal, o sea, que crean arbitrariamente por sus propias conclusiones, esto le llaman praseología, sé que esto es medio difícil, pero voy a tratar de explicarlo, porque estamos viendo a un sujeto que se vuelve loco cuando las cosas no coinciden con el libreto que tiene. Entonces tenemos que entender de qué libreto se trata. Y al aplicar un método deductivo, toda conclusión obtenida da lugar a un sistema cerrado de valores, a los que consideran irrefutables algo que, transferido a su sostenedor político, que es el libertarismo, generan una concepción totalitaria del poder y en torno a grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales donde los individuos son absorbidos por las decisiones corporativas. ¿Qué quiero decir? Ellos dicen, bueno, el individuo, la voluntad del individuo y sus elecciones son el valor supremo. Entonces, sobre eso, sobre ese valor, deducen otras realidades, otras normas. Cuando vos deducís, no estás viendo la realidad, estás usando esa norma básica y la estás aplicando a otras premisas, a otras consideraciones, pero te va a dar siempre lo mismo. Te va a decir, bueno, este es el valor fundamental. Esa es la característica de los totalitarismos. Y además de eso, es muy gracioso, porque él dice el individualismo, inclusive algunos de los tratadistas de la escuela austríaca hablan del derecho de los consumidores. Pero este muchacho no, deja todo en manos de los oligopolios. O sea, cuando habla con nosotros, que somos la mayoría nacionales, nos habla de su sistema de valores, del utilitarismo, del hecho de que es una determinación económica absoluta y es la verdad absoluta. Cuando habla con nosotros, pero cuando le golpean la puerta y le dicen, che, flaco, por más que el mercado o la determinación subjetiva diga que este es el precio, yo necesito que estas dos o tres empresas que manejan todo pongan este precio, el tipo dice, sí, perfecto. Entonces detrás de eso lo que hay es más que una escuela económica austríaca, lo que hay es el libertarismo. Y el libertarismo es más que todo una doctrina política y se basa fundamentalmente en decir, el que tiene poder lo tiene por algo y lo aplica. Y punto. Y punto y lo demás somos mierda. Bueno, es evidente que el asado ese que hicieron en Olivos es esa cosa, ¿eh? Es, yo me cago de risa de todos los pobres y todos los que sufren. Y por eso, esto nos permite explicar un poco lo que significa esta doctrina e ideología, porque son una ideología y son una estructura de poder e inclusive una estructura de poder de la casta, de la casta de los grupos económicos, financieros, de las embajadas extranjeras. Es impresionante. Es realmente, bueno, cuando él reivindica, justamente cuando sale de ese mundo, de ese tablero de ajedrez cerrado, que siempre le da los mismos movimientos, y quiere buscar algo en la historia, se va a la batalla de Pavón y al triunfo de Buenos Aires sobre el resto del país y un proyecto donde, a sangre y fuego, quisieron hacer un determinado país europeizante o sobre la base del ejemplo de los Estados Unidos, hasta que luego abandonaron toda la veleidad nacional y directamente dijeron, somos una colonia y acá estamos, lo que tiramos manteca al techo, y el resto a callarse la boca y a ser explotado, no a trabajar. Eso es mi ley. Eso es el PRO. Y esos son muchos de los gobernadores que le dan los apoyos. Y lo peor que tenemos ahora es que estamos en una época de vacas gordas. Pasa en las sociedades. Por ejemplo, Cristina dejó una economía bastante depurada en muchos aspectos, dejó una capacidad de consumo importante en las masas, dejó una deuda externa reducida que le parecía irracional a Dujovne, por eso nos hizo mierda y tomaron 100.000 millones de dólares y después tomaron 45.000 millones de fondos. Y después vino la época de las vacas flacas, porque una vez que tiraron que viva la pepe y se fugaron 86.000 millones de dólares, lo que quedaban después, lo único que pudieron hacer es negociar en la deuda que quedaba, obviamente, quizás había que haber ofrecido, no quizás, había que haber ofrecido mayor resistencia en esa negociación, pero encima en medio de una pandemia, crisis internacionales, guerra, que fue un desastre. O sea, fueron las famosas épocas, si hablamos, a este bobo le gusta hablar de términos teológicos, yo estudié 5 años de teología católica en la universidad, yo personalmente creo que la teología en general es tautología, es decir, hablar de lo mismo repitiendo, cambiando las palabras, pero bueno, la cuestión es que, igual es interesante, hay una figura, cuando interpreta a José los sueños del faraón, que le dice que hay 7 años, ve 7 vacas gordas que pasan y luego vienen 7 vacas flacas que se comen a las gordas, con eso quiere decir, bueno, lo que dice el texto bíblico, que es un texto de enseñanza y de distintas características poéticas, morales, reglas sanitarias, tiene de todo la Biblia, bueno, la cuestión es que, lo que quiere decir es que había que acumular la riqueza en los tiempos de bonanza, que es lo que hacía con el trigo egipto, para el momento que iban a venir los 7 años de vacas flacas, ahora vienen otros 7 años de vacas gordas, pero justo tenemos los tipos que destruyen el país, que saquean el país en el poder, ¿y qué pasa con eso? Y los tipos hacen una bicicleta financiera, que es lo que está esperando Caputo, quieren cumplir con su cuota y deseo de poder como hace Bullrich, quiere cumplir sus locuras al estilo Calígula, Milley, la hermana está ahí para hacer negocios, obviamente Caputo también, Stusenel está para hacer negocios y para ver si puede diseñar una sociedad que sea gobernada por las corporaciones, no solamente Stusenegra si no es la idea también de Milley, en vez de tener un Estado Nacional, nosotros no podemos ser un Estado Nacional, Estados Unidos puede serlo, esto siempre dice mi compañero Hugo Lachakov, es muy claro esto, Estados Unidos siempre puede ser un Estado Nacional, es más, hay que aceptar lo que diga, y Gran Bretaña también, y el Estado de Israel más que todos, pero nosotros debemos ser una especie de gran centro de consumo y de producción de materias primas para el resto, vamos muchachos, eso ya lo vi, vimos tantas veces ese colonialismo de saqueo, ustedes ya hacen ahora el camino, primero lo hicieron con la represión, después lo hicieron con los medios, ahora lo hacen con los medios y las redes, no va a funcionar, ya está empezando a caerse porque abusan del poder, y el que abusa del poder termina perdiéndola, y vamos un poquito a hablar de nuestra historia de hoy, las historias actuales que me gusta compartir con ustedes que son reales, son realidades que yo puedo ver como pueden ver ustedes, y se llama Arrastrando una ilusión, una imagen reiterada de la subsistencia porteña y quizás de los grandes centros urbanos de nuestra Argentina, son los hombres, mujeres, jóvenes, e incluso familias enteras que se dedican al cartoneo o reciclado, nombre más decoroso según el humor social discriminador de clase y racista que impera. Especialmente están en mi mente tres compatriotas jóvenes que llevaban precarios carros de factura personal cargados con kilos de cartón, botellas y diversos objetos que posiblemente vendiesen por su peso. Si hablamos de transporte muscular, en este caso de objetos hay miles de casos recorriendo nuestro país muy temprano en la mañana al atardecer y luego el camino de vuelta al sucio e inflamable espacio de acopio en el que para evitar sorpresas muchas veces pernotan sus acarreantes. Una persona, un carro y su carga. ¿Cuál es la diferencia con muchas postales del extremo oriente y del sudeste asiático? Incluso en la China comunista ese régimen monstruoso según mi ley pero que a cuya descripción pavorosa nos tiene acostumbrado al libertarismo. Ahora bien, ¿cómo debo juzgar la conducta y la forma de vida de esos emprendedores cartoneros locales? ¿Son algo así como los George Soros, los David Zuckerberg o los Elion Maff del cartón? A ellos nadie lo ayuda, cuentan solo con sus fuerzas y sus cortas posibilidades de negociar ante quienes acaparan el reciclado e imponen calidades y precios. Medidas, calidades y precios, tres dimensiones que el derecho comercial desde tiempos inmemoriales consideró que eran parámetros de la honestidad en el intercambio económico y que se han transformado en etiquetados ambiguos o fraudulentos, cantidades de fraccionamiento arbitrarias y precios de origen monopólico en este régimen libertario. Pero volviendo a nuestros dignos compatriotas que luchan para arrancarle un pedazo de pan a la vida, ¿son ejemplos libertarios? Por mi parte, si bien respeto sus esfuerzos y el hecho que hayan conseguido una actividad para sostenerse, ese sostén es en la miseria y si los oligarcas que comen caviar con champán o que joden a los jubilados festejando con un asado regado con buen vino hablan de dignidad de la pobreza, para mí y para muchos argentinos y argentinas las valoraciones de nuestra constitución nacional en ella la pobreza, la enfermedad, el fomento de la ignorancia, la economía que sólo da para subsistir son situaciones inhumanas e indignas que no hay que tolerar y que debemos impulsar como comunidad a través de la administración de nuestra estructura política jurídica es decir, el gobierno del Estado para que se reduzcan al mínimo o que se suprima. el libre cartonero que libremente cartonea y no tan libremente consigue algo de dinero en una jornada de labor agotadora similar a la de los siglos pasados ejemplo ético que señalarían los políticos libertarios mientras ocupan cargos para los que no están prepagados ganan enormes sueldos transforman trastornan la realidad de millones y gastan otros millones en extravagancias y reuniones hedonistas me refiero a las reuniones donde recibe esos premios de porquería loco de Mirey todo eso con la tuya acordate con la tuya todo es una pantalla para la cruda realidad vivimos en un régimen de poder de pocos en favor de pocos y susamos extranjeros e internacionales y para ellos aunque en principio se cuiden de decirlos nuestros compatriotas cartoneros y cartoneras son pobres tipos y pobres tipas cuasi personas que deben moverse en la oscuridad o ser parte de un fondo que no se note entre tanto de Rochi Tiringuería en eso sí hay una vuelta al menemismo pero más cruel y más bruto sigan pues nuestros opresores del actual gobierno sus aliados y colaboracionistas y los grupos de poder a los que sirven festejando el paraíso que han construido para esos pocos y el infierno que han abierto para millones de argentinos sigan obscenamente festejando contando dinero y haciendo gala de opulencia delante de los pobres a la larga es como fumar en un depósito lleno de nafta o gasolina como dicen los dibujitos gringos ¡Gracias! Gracias.